Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, no os olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita Eh, chicos, como... Apartan, que ahora... No me peguen Que me vas a... Es que ya tengo un corazón por culpa tuya Eh, chicos, como veis Eh, aquí tenemos los carteles Y voy a decir En tres vídeos o cuatro o cinco A los chicos, a estos Ninja Guis, que ya llevamos un vídeo diciéndolo 1869 Goyo, el gamer, uno, dos, tres 123 Iván, barro baja, ojeda Ojeda, eh, cuarenta... Cuatro mil nove... Novecientos... Veinte Y él me ha dicho algunos consejos ¿Y qué os pensáis? ¿Que solo veo el vuestro nombre y no los comentarios? Pues no Veo también los comentarios Eh, me ha dado ayuda, eh... Iván El chico de ahí De los carteles El del cartel Eh... Me ha dado una idea Bueno, muchas Que es Ponerle nombre a la serie Que Lo siento, Iván Eso no lo voy a hacer Ponerle la parte Un... ¿Sabes? Como... Tachado Eso sí que lo voy a hacer Eh... Que no pause el gameplay Que lo piense antes O sea Que lo piense antes Me lo he pensado yo Pero Lo de Que no pause los gameplays No El... Lo del micro Que no lo desconecte Y no lo vuelva a conectar Porque si no Va a ser un rollo Pero sí que lo voy a hacer Lo siento Porque Algunas veces Como que no se me escucha bien Pues El día de hoy Vamos a jugar al escondite Primero vamos a dormir Néstor Que Me va a pillar muy rápido No, mentira Sí Bueno Vamos a ver Eh... ¿Quién cuenta? Vale, vale Ahora Ven, ven Ven, ven, ven Ahora no tengo algo Vale, espérate Voy a contar hasta 10 Y el que me toque La para Eh... Vale, vale ¡Ven, ven! Ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Eh... La paras ¿Por qué? Porque te ha tocado Yo me he salvado Y ahora te toca Eh... Cuéntanos este árbol Y no se vale mirar en el nombre Eh... Tú Mira al suelo ¿Vale? Que me están mirando Que lo sé Ah, y se mueve desde... Desde la casa esta Hasta la casa de los aldeanos Pero que no me mires, Néstor Te he dicho No te miro No te he visto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Hasta cuánto? Hasta... Siete Hasta siete Seis Siete Ya está Pero no hay que matar, eh Solo hay que pegar Claro ¿Néstor? ¿Néstor? Eh... Vale, vale Y también Se puede ir a otro... Otro árbol Eh, pero también se puede romper y construir, ¿vale? ¿Dónde estás? Antes me has visto, pero luego te has olvidado, eh Sí, 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 me he olvidado No, es que estabas delante de mí, ¿eh? ¿Y tú? Ah, no, está ¿Está aquí? Ah, no Puede ser hasta ahí Se puede construir Tienen en cuenta Vale Yo ahora mismo estoy rompiendo, ¿eh? ¿Bloques? ¿Me ves? No Pues... Pues está ahí Porque ahora no me ve Estoy cerca de una casa De aldeanos Ajá En la casa Me sé Ahora me sé dónde estás De la montaña De la montaña Pero no estoy dentro de la montaña, ¿eh? Ah, vale Ya te veo el nombre Yo pero... Ahora me sé dónde estás Sí, claro Para, para, para Para Ay, fuck Voy a salir, ¿eh? Vale Te he visto del cuerpo, ¿eh? Néstor Vuelve donde estabas antes Y te has agachado Mira atrás Mira atrás ¿Dónde estás? Mira atrás Ah, te veo Ya veo Me tienes que pegar Eh, toma Ya me pegaste, ya me pegaste Eh, lo siento, Iván Pero voy a pausar un momento Porque tengo que ir al Retrete Ahora vuelvo Sí Hola La pillo Un monstruo Ya me he matado Sí, ya te he salvado Fuck Me he salvado De una araña Ah, sí Que tenía comida Toma Yo Yo tenía El cofre Cuidado, cuidado Un creeper Primero araña Atrás No, 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 no ¡Epa! Me está matando ¡Bum! ¡Nam! ¿Me puedes decir cuánto hace de daño esta espada? Es para que nada que me vas a matar Es de oro, eh ¿Estás loco? ¡Bah, Néstor! Estaba bebiendo agua Agua Ah, Fanta Fanta estaba bebiendo Agua ¿Qué te dice Fanta? ¡Chulpe, chulpe! ¡Eder! Gracias para matarme De nada Ahora me percibí todas las... ¿Le vas al marguás? Ok No, no me va a rendir No basta ¿Y qué? A él da igual Ah, karma El karma existe Por matarme Matarme ¿What the fuck? ¡El zumbi se ha puesto en la armadura! A mí también A mí me ha puesto... Me ha puesto... Mi pico de... Mi pico de diamante Estaba buscando 13 años Y no sabía dónde está Tenía el zombie El fucking zombie El pico de el zombie Pero come esqueleto Esqueleto ¿Cómo la es? Esqueleto hacker ¿Qué ha hecho? Está ahí ¿La ves? ¿Cómo? ¿Dónde está? Está ahí A la... A la ahí En la pared ¡Arriba! ¡Jijiji! ¡Oh! Me va a ser mal... ¿Es que me salvas? ¡Ay! Que me va... Que me va... A matar ¡Oh! Es va... Estoy resbalando No Voy a comer Uno de los... ¡Mau! 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 ¡Oh mi Dios! ¡Mau! 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 hola hola Eder, ¿sabes qué? perdón, voy a mirar, mirar, ahí, si, tres años voy a mirar lo arreglo y 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 treinta y nueve y treinta eh, pero no se vale esconder súper lejos ¿vale? ah, vale, otra vez ¿vale? porque he escondido muy lejos otra vez oh no, va, conta o donde yo me he escondido o desde donde me he escondido yo hasta la casa uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez, once bueno, ya, ya tenía mucho tiempo detrás de la no ahí no ¿me ves? no ¿seguro? no ¿seguro? no es que no te quería no te quería decir es que había un escudo y algo verde y digo ah, será una hoja, ¿no? y luego me giró para ver qué era yo vale y me contó uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿eh? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿qué pasa? ¿qué pasa? dos tres cuatro cinco ¿qué pasa? seis siete ocho nueve diez once doce tres catorce quince ¿hasta cuánto? ya ah ah eh eh no se vale tío tengo el escudo tío no te puedo ¡tomate! ¡tomate! perdón perdón no ni una mira bien nada si no me matas pero no me matas oh ¿quieres que otra vez te he matado ¿me matas? ¿me matas? ¡ah! ¿pero qué me haces? ahora ahora tú quedo todo mío ¿quieres que otra vez te he matado y después te he cogido todo ¿te he matado? sí 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 tú tú he venido conmigo después ¿qué es? que no he cogido ¿y mi escudo? así aquí ¿Qué? ¿Qué tú has dicho? ¿Qué tú has dicho? No te han ido nada Te mato Te pulso, eh Bueno, le voy a expulsar después de esto No, 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 no Hasta la próxima No